Bueno, seguimos aquí en su programa Lo que se mueve, recordándole que llegamos gracias al Grand Chef Restaurant y Bar, Grand Chef Restaurant y Bar pronto, pronto tendremos programación desde allá, estaremos haciendo algunos programas especiales desde el Grand Chef Restaurant en el Bronx, esto es en Nueva York, entre Anthony y Grand Concourse ahí usted va al 237 y usted puede ver su jueguito ahora que va a estar bueno ya vienen, ya hubo clasificación para los Juegos Olímpicos, vienen los Juegos Olímpicos a partir del fin de mes ya el día 26 inician los Juegos Olímpicos de París 2024 pero la gran final de la Copa América de Fútbol que se está desarrollando también será el martes y el miércoles creo que la semifinal es el martes y la gran final es el miércoles entonces la gran final hay ahora Juniors la eliminatoria oigan como es queda Uruguay no pero ah tú dices de la Copa de la Copa América sí Uruguay contra eh Uruguay contra Colombia que Colombia fue la gran sorpresa le dio una goleada a Panamá que venía invisto oigan esto ahorita ya sé que Oche va a hablar de eso y eh Argentina contra Canadá pero está bueno está muy buena la Copa ahora ya son los cuartos yo no sigo mucho el fútbol pero está muy buena pero mira lo preolímpico también está muy importante y se están dando récords que se dieron en lo olímpico sí Marilady volvió y siguió invita pero en el tema del 800 metros de la pista también señores un récord ahí increíble sí el que terminó en último lugar ¿verdad? hizo mejor tiempo que el que había ganado esa carrera antes oye eso oye medio el de último lugar hizo mejor tiempo que el que había ganado esa carrera antes quiero también recordarle Junior vamos a finalizar las menciones Lino Press Lino Press cualquier tipo de impresión que usted necesite en Manhattan y en toda la zona triestatal en Nueva York eh vaya Lino Press 4482 Broadway ahí está si usted está en New Jersey está en Manhattan si está en Brooklyn vaya a Manhattan allá la 4482 Broadway ahí usted va a Lino Press y ahí le hacen todo tipo de impresión atención todas las personas de Nueva York vayan a Lino Press a hacer sus impresiones ahí me invito en Manhattan también llegamos gracias a Aldana Brothers atención todos los camioneros si usted tiene patana y tiene su trailer y necesita reparación vaya a Aldana Brothers Trailer Repair reparación de todo tipo de trailer hacemos todo tipo de soldadura y también la refrigeración de estos camiones estos trailers que son refrigerados para la mercancía que son se mantienen fría usted va Aldana Brothers Trailer Repair reparación 185 McRavenue esto es en Newark y pronto atención todos si usted está en Nueva York en toda la zona nosotros vamos para allá hacer una programación especial usted quiere publicitarse con nosotros nos llama al 829-806-0312 829-806-0312 Junior continuando tenemos la foto ahí de Barbecue Junior Barbecue quiere la paz Barbecue dice que está dispuesto a dejar las armas y buscar la paz en Haití ahora el reverendo Barbecue ya le soltó los fusiles ya él no tiene banda se acabó el ser guapito se acabó el ser león andaba buscando la paz del mundo ahorita iba a coger una biblia y una banderita blanca y decirme rindo ya Barbecue no quiere problemas pero los Estados Unidos le respondió inmediatamente le dijo que quiere sanciones sanciones bueno que le acepta la paz que le ponga las armas pero quieren sanciones ajá pero no es que él quiere algo estilo los colombianos cuando cuando las FARC le dijo ya vamos a tirar la toalla ellos lo dejaron tranquilos vamos a hacer un acuerdo de paz un tratado convivimos incluso después de eso no fue hasta diputado legislador creo que fue el que era jefe recuerda que Colombia ya se ha ido a la pica otra vez por eso que Estados Unidos totalmente mira mira totalmente claro pero ahora él quiere antes de que haya una matanza no no pero una pregunta totalmente de acuerdo con Estados Unidos una forma pacífica sin sanciones no no totalmente de acuerdo con Estados Unidos que te garantiza a ti que le vas a poner el asamio y en un año no vuelve la coja no garantizando la reconstrucción del país cuál es la reconstrucción del país miren yo entiendo que Haití aunque las bandas son muchas no es solo la de barbecue no no pero ni barbecue barbecue es uno es uno en el montón yo dije que Haití nada más tiene una sola solución sí pero Haití tiene una sola solución la banda se elimina no me venga tú a mí que tú vas a deponer las armas que no hay ningún tipo de sanción y no estoy hablando solamente de matarla la banda se eliminan ustedes hasta dándole la cárcel que hay que darle por los delitos que han cometido una persona que sea capaz de ponerle una goma en el cuello a otro ser humano y quemarlo vivo que te garantice a ti que al año ese delincuente ese hijo de un engendro del diablo no vuelve a lo mismo entonces Haití hay que limpiarlo con dos condiciones que lo he dicho siempre que ya debieran de estar ahí organismos internacionales por eso estoy de acuerdo con Pellegrin tratando de institucionalizar ese país pero primero hay que apaciguarlo vuelvo y te repito lo mismo que te dije no, 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 no se llevan en conjunto hay que apaciguarlo y después organizarlo se llevan en conjunto tú no haces nada con matar tres mil para que vengan diez mil pero tú no haces nada con querer organizar cuando tú tienes una revolución en el pueblo es que tú la vas haciendo primero tiene que garantizar un estado de tranquilidad y después tú organizas ¿qué te garantiza a ti que tú elimines la banda de BBQ y que otro que te ha al lado porque estés pasando hambre no se convierte en delincuente ay, ¿qué te garantiza a ti? que no tengas salud ¿qué te garantiza a ti? eh, garantiza a ti es que va a organizar un estado y que estés todo supuestamente funcionando y vengan ahorita y te hagan la banda trescientos asaltos y te desbaraten el gobierno es que va en conjunto te lo voy a poner fácil es lo mismo te lo voy a poner fácil en conjunto busca la manera de como Costa Rica se espaciguó completamente uno de los países más seguros del mundo sí, pero que esa garantía tú no la tienes es que la tienes la única manera es tú organizar ese maldito estado con un maldito estado ajá si tú no organizas a Haití tú puedes matar a medio país y los otros van a meter delincuentes pero que tú primero yo hazme entender tú tienes que hacerlo por etapas primero es que la apaciguar es que van después que ya tú estés tranquilo entonces vamos a organizar porque un ejemplo tú empiezas a organizar instituciones vuelvo y te repito y esas bandas vienen y te las desestabilizan entonces tú no estás haciendo nada pero que te garantiza a ti si tú esa banda se crearon porque no tenían salud porque no tienen educación porque no tienen comida que te garantiza a ti que el país siga pasando hambre y los que están atrás no vuelvan a ser delincuentes vamos a ver esta imagen señores una cámara de seguridad captó en Villafaro a este joven furtimado miren él se paró ahí en un colmadón iba pasando y supuestamente fueron menores miren van ahí se le dieron el disparo ahí miren ustedes vieron que él iba y me dieron furtimado ese joven ahí falleció lamentablemente esto pasó en un colmadón en Villafaro Villafaro miren ahí tenía el disparo en el estómago y ahí mismo no le dio el tiempo intentaron montarlo en un motor te voy a llevar al tema ahí falleció te voy a llevar al tema y te lo voy a traer a la República Dominicana si el Estado Dominicano no empieza a organizarse para garantizar a esos jóvenes vamos a seguir todos los días viendo jóvenes muertos si pero la única manera del mundo es diferente es lo mismo es que aquellas son condiciones de bandas y aquí que son esas condiciones de aquí no no eso es el caso aislado eso es el caso aislado todos los meses 20 aislado aquí tú no tienes grupo armado de que sublevado de que cogimos de que eh eh con tanza y estamos sublevados y que vamos en cualquier momento bajar es que Haití no es lo mismo Junior es que Haití tú estás poniendo pero escúchame no 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 Haití esos son pueden haber banditas barriales pero aquí tenemos cuerpo castrense que lo pueden enfrentar Haití comenzó así pero allá no ¿qué era Barbecue? un rebelde no 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 ¿qué era Barbecue? busca la historia de él ¿por qué comenzó? cuando salió no tenía ni una pensión pero que estamos hablando de ese país totalmente desestabilizado ahí no hay nada que funcione pero hay que organizarlo esos tigres se sublevan y dicen nosotros tenemos nuestra isla de poder nosotros cogemos y dominamos tres ciudades ¿cómo era México? y ya pero aquí no es así ¿cómo era México? aquí en República Dominicana tú has visto una ciudad que está controlada por una banda sí ¿cuál? el país entero no 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 el país entero tú estás extremita vamos a hablar pero cuéntame lo muerto de este mes y nos vamos a invitar no 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 cuéntame cuéntame lo muerto de este mes ahí tú estás demasiado extremita te pasaste de la raya pero más que extremita pero cuéntame lo muerto de este mes porque una cosa es una cosa es hechos que pasen por delincuencia que pasen por atraco pero tú no puedes llevármelo al estreno decime a mi Dios que es una banda que está tratando de desestabilizar una ciudad pero que termina que termina desestabilizando a ti que era más rico que nosotros pero que ellos no ellos se desestabilizaron primero viene desde pero que lo desestabiliza a ellos que lo desestabiliza a ellos no 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 la falta de instituciones pero por eso la falta de respeto entonces ese país oye incluso yo dije el otro día que en Haití hay que agarrarle hacer un registro civil y preguntarte cómo tú quieres llamarte y inscribite ajá entonces hay registro civil de que a la par a la par con esta si lo tiene lo tiene que ir haciendo empieza a hacer un registro civil a la par con esa estabilidad que tú quieres que hagan lo tiene que ir haciendo entonces ahora vengan la banda y desbaraten todo entonces tú ¿qué estás haciendo? no no porque tú llevaste supuestamente a controlarme la banda ajá pero primero controlale no no va conjunto vamos a ver los alcarrizos no están haciendo nada es un disparate vamos a ver esta denuncia que dicen comunitarios de los alcarrizos que que cerca de un parque ecológico están atracando esto es en los alcarrizos ellos piden a las autoridades que intervengan ya adelante con un bultico doblado aquí abajo del brazo y salen los dos tipos por aquel hoyo por aquel de allí y le ponen un cuchillo a la niña a la niña dame los cuartos y celular le ponen los cuartos y celular me están enseñando a mí que le entregue digo yo ¿qué es lo que te voy a dar un cuchillo? mira lo que yo llevo le abro lo que llevo usted tiene los cuartos ahí démelo y el celular démelo y le hacían así a la niña así con el cuchillo ahí una niña de nueve años ¿qué me quedó? como nueve y media diez más o menos un domingo precisamente no, en la mañana en la mañana sí no es en horas de la noche aquí la mañana y la noche son más peligrosos por el día entero aquí es un azote y son días como dijo la señora son días ahí adentro el problema de nosotros aquí es medio ambiente con esa verga tienen una cueva de ladrones ahí que hasta que no maten dos o tres aquí no van a resolver porque yo soy de la junta vecino de aquí bastantes veces nosotros vimos allá medio ambiente para llevar comunicación y sí, vamos a resolver vienen, nos reunimos nos reunimos y ahí se queda todo hasta que no pongan una maldita pared en esa desgracia y eso va a seguir así o hasta que no maten dos o tres de la gente que vive esto es el parque ecológico del municipio de Alcarrizo con un proyecto bellísimo es muy lamentable que hoy tenga el deterioro que tiene y la afectación que tiene la comunidad debido al deterioro de la verga perimetral que divide el parque de la calle hay atracos todos los días constantes dos y tres atracos como presidente de Junte Vecino conjuntamente con el de Nazareno Lionel Comas el de Pueblo Nuevo hemos hecho indigentes reuniones con la policía del municipio y no han podido dar respuesta debido a que también es imposible para ellos y difícil bueno ahí está la denuncia esto es en los Alcarrizos cerca del parque ecológico ellos quieren que no sea una valla ciclónica que la tienen vuelta en el suelo señores que bueno que el mismo me trae la noticia para darme la razón quien controla ese parque los tigres ya continúa vamos a ver lo que pasó en el barrio Libertad ayer fueron la policía a cerrar un colmadón pero pasa la particularidad que usted va a ver a continuación de que los policías estaban encapuchados y notamos de que en una lucha la gente se dejó de ver la cara entonces ahí se armó un tigre una discusión con los dueños del colmado que querían que se identificara pero ellos andan la mayoría encapuchados los policías vamos a ver adelante su nombre yo no veo nada su nombre no yo no sé ya ya estaba cerrando señor estaba cerrando señor bueno ahí se armó una fuerte discusión vuelve voy a contradecir a David vuelve y me da la razón la falta de instituciones de barata en un país ¿por qué? quien tiene que ir ahí a interior y policía no ni siquiera la policía acompañado de ellos que son auxiliares o la fiscalía o la fiscalía ¿verdad? ahora no la policía si es verdad es verdad entonces aquí hay falta de instituciones y la estamos desbaratando entonces ¿y quién dirige el COBA aquí en Santiago? un compañero de PGM o un aliado ¿eh? un compañero del PGM o un aliado pero gracias a Dios que supuestamente Chu se va de miniterio ¿cómo? y lo debieran mandar para la luna a Oche déjame ver si lo localizo ya me está llamando déjame ver tenemos a Ochele Desma en vivo para hablar de deporte saludos Oche adelante muy buenos días muy buenos días muy buenos días muy buenos días mi hermano Juno Bueno directamente desde el gran chef restaurante Pedro Agustín en Bar estamos transmitiendo en vivo todo llega gracias a Aldana Brother Trailer Repair señores usted quiere reparar su trailer todo en general trailer seco como tanto refrigerado Aldana Brother Trailer Repair también llegamos gracias a Lino Espre en la imprenta de los grandes eventos 4482 de Broadway en el Alto Manhattan y también llegamos gracias al gran chef restaurante en Bar que hoy estamos transmitiendo en vivo desde aquí Pedro Agustín señores hay que darle quitarse el sombrero al señor Chris Duarte con las declaraciones que dio que muchacho que dice que por su patria da todo esas declaraciones tú fuiste participé de eso Pedro Agustín de lo que dio Chris Duarte ya que el equipo dominicano no pudo llegar a la olimpiada se quedó a fuerza de segundo de empatar el juego e irse a tiempo de trapero no pudo dominicano frente al equipo de Croacia señores hay que felicitar llevamos lo mejor que teníamos pero el equipo dominicano pudo llegar hacia adelante felicidades a Chris Duarte también ayer en la liga de diamantes Mariela y Paulino señores nuevos récords 49.3 una mejor marca para ella y esta es la sexta vez que Mariela y Paulino da lo máximo señores en lo que es en la prueba de diamantes ya preparada frente a ahogando llevar el equipo dominicano en lo que es en la fiesta olímpica de París por otra parte pero Agustín lo que me dice Junio lo que es la la gran final no gran final sino a cuartos finales el equipo de Argentina señores este fin de semana yo no sabía yo me reía porque no sabía si nada más se arrancaba la cabeza como dice que fue lo que hice todo el mundo sobre el equipo de de Argentina pero nada los cuartos de finales ya están metidos igualmente el equipo de Uruguay Colombia tremenda goleada 5-0 a Panamá señores hay que dejarse de cosas ya de ahora en adelante se se mueve todo a lo que es ya cuartos de finales por otra parte también Rafael Deves tu equipo Pedro Agustín no barrió sino dividieron a los Yankees Rafael Deves en la serie tres cuadrangulares en lo que tuvo la serie dejaron a los Yankees tendidos tres carreras a cero señores hay que tirar para adelante a ver como van los juegos tendremos cinco jugadores iniciando en el juego de estrellas y la cosa está buena en lo que es ya el juego de estrellas alguna pregunta Pedro Agustín todo bien ya saluda a Delby que está aquí ya haciéndome seña backstage iba a dar lo último en la liga de los sapos señores le pasan el roble el fin de semana porque Delby no fue no pasan el roble en la liga de los sapos porque Delby da tres y seguro señores directamente en el gran general le pasa igual que a los del mes di un mi fue con los dos pero sí con una temperatura caliente 83 basura 99 aquí en Nueva York en el bron muy caliente ya la semana que viene estamos juntos che cuídate por allá cuídate por allá señores para finalizar el congreso del PLD dará sus frutos sí o no vamos a hacerse en cuenta le dije que todo lo que Danilo lo que te ha leado Danilo es igual que el pino nada crece señores llegamos a la parte final no se pierda ahora quién es quién viene Delby Durán con muchos comentarios sobre ese tema y nosotros mañana lo ampliamos Junior bueno Pedro Agustín Junior bye 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 bye